Fuentes cercanas a la Corte de Constitucionalidad confirmaron que el amparo presentado por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza había sido dado con lugar con lo que se suspende por tercera ocasión al gobernador departamental de San Marcos, aunque se desconoce por el momento los señalamientos que habrían propiciado la suspensión provisional. Desde que asumió la presidencia Jimmy Morales, se han suspendido a los gobernadores Carlos Enrique Cardona Fuentes en fecha 21 de abril del 2016, y aunque 49 días después fue nombrado Oswin René Morales Flores, también fue suspendido por un amparo interpuesto por los representantes de las organizaciones no estatales acreditadas ante el Consejo Departamental de Desarrollo. No obstante, tras la destitución de Mario Hugo Miranda, el pasado 10 de marzo el organismo ejecutivo volvió a nombrar a Oswin Morales como gobernador departamental, quien a partir de hoy según la Corte de Constitucionalidad queda suspendido su nombramiento de forma provisional. Sin embargo, vía telefónica aseguró que no ha sido notificado del amparo y confirmó que continúa como gobernador departamental en funciones, ya que este miércoles se encontraba en el municipio de San Pablo, acompañando una entrega de alimentos. Por su parte, fuentes de la Gobernación Departamental de San Marcos, que pidieron no ser citadas, aseguraron que hasta el mediodía de este miércoles no existía ninguna notificación de la suspensión de Oswin Morales, por lo que continúan trabajando bajo las instrucciones de él. Un reporte de Whitmer Barrera, para 4 News.